Es un tiempo de proceso semejante al que ocurre en otros lugares y es de alrededor de 4.5 a 5 millones de dosis que tardan 4.5 a cinco días en transitar. Salen, llegan al aeropuerto, salen de la aduana, entran al almacén, al día siguiente generalmente temprano por la mañana se van en rutas terrestres, las que son locales, tenemos la cooperación de las secretarías de salud estatales para la megalópolis, vienen por ellas y se las llevan. Otras que son un poco más remotas se van en rutas terrestres a cargo del ejército y otras se van en rutas aéreas a cargo de la Fuerza Aérea Mexicana y ese periodo de tránsito es de aproximadamente 4.5 a 5 días para 4.5 a 5 millones de dosis. Una vez que llegan se ponen al día siguiente. Entonces el tiempo de proceso en realidad ha sido muy eficiente en este sentido.